Tal día como hoy pero en 1571 tiene lugar la batalla naval de Lepanto, donde se enfrentaron la armada del imperio otomano contra la coalición católica organizada por el papa Pío V, llamada Liga Santa. Estaba formada por el imperio español, los estados pontificios, la república de Venecia, la orden de Malta, la república de Genova y el ducado de Saboya. Los católicos liderados por Juan de Austria resultaron victoriosos frenando el expansionismo otomano en el Mediterráneo Oriental durante algunas décadas, hecho que provocó que los corsarios aliados de los otomanos abandonaran sus ataques y expansiones hacia la otra parte, el Mediterráneo Occidental. En 1886 España prohibiría la esclavitud en Cuba. El Ministerio de Ultramar, mediante un decreto, terminó con la condición de que los esclavos pagaran a sus patronos por su libertad. La esclavitud terminó definitivamente en el país caribeño. En 1938 la Alemania nació y ordenó que todos los pasaportes de ciudadanos judíos llevasen la letra J para identificarles más rápidamente, siendo un mecanismo más del holocausto. En 1949 nace la República Democrática de Alemania bajo control soviético, hecho que dividió a los alemanes en dos bloques. En 1963 el huracán Flora llega a Haití y a la República Dominicana, matando a más de 5.000 personas. Hoy, 7 de octubre, se celebra Nuestra Señora del Rosario. ¡Gracias!